Miranda demostró que es una alta desafióloga. Armó su máquina Goldberg y encima la hizo funcionar. Desafióloga, desafióloga, Miranda es una gran desafióloga. ¿Y nosotros podremos hacerlo? Creo que no. ¿Cómo creo que no? Creo que sí. Vamos a hacerlo. ¿Y si no nos sale? Fácil, nos borramos del mapa y listo. Ah, listo. Vamos a ver. La voy a activar desde acá, empujando el sacacorchos bien despacito. Va a caer el dominó, que va a empujar a la pelotita, que va a empujar a la pelotita, a la pelotita, a la pelotita, a la pelotita, hasta llegar, ¡ay, mirá! Una linterna. Y se va a deslizar, va a activar ese simpático sonajero, hasta llegar al blanco. Y ahí podemos festejar. ¿Empezamos? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Qué desafiólogos! ¡Desafiólogos! ¡Desafió, desafió, desafió! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Para! ¡Veamos la repé! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.